Lista la decisión de nuestro jurado, vamos a conocer a los eliminados de esta noche, adelante Ingrid y Burro. No se les olvide que el miércoles va a ser de bikini. Así es. ¿Verdad? Una vueltecita. Seriedad al asunto, caray. ¿Estamos serios? Pues sí, pero pues que vean, se vean así todos como focos. No se les olvide que miércoles de bikini. Así es, le gusta a quien le guste. ¡Excelente! Adelante, a backstage, y ahí déjala encerrada. ¡Échamela pa' allá, échamela pa' allá, dice el chulo, espérate tú. Vamos a conocer a los eliminados de esta noche. Estuvo difícil, ya la producción estuvo sumando el puntaje y platicando con los jueces. Me están diciendo que son tres los que se quedan, son cuatro, son tres los que se quedan en la competencia. Dos se van. ¿Están seguros? Completamente. Lo dejamos. El chulo también anduvo metiendo su cuchara ahí. Ah, estaba nomás recibiendo, va. Ah, ok. Y bueno, yo creo que le corresponde a nuestro invitado, el señor con mucho mayor experiencia aquí, que nos diga. Yo no quería ser el malo, Ingrid, yo no quería ser el malo de la película, pero es simplemente una calificación. Es un acuerdo al último ya... Grupal. Grupal. Yo puse mi calificación totalmente diferente a la de ellos. Yo no sé si afectó o no afectó, pero este es mi punto de vista y ya sé, obvio que se hace un resultado. Yo, mi resultado aquí tengo yo... Antes de conocer a los eliminados... ¿Asustas? No, pues es que espérate. Queremos agradecer primeramente y fuerte el aplauso a Aldo Show. Gracias. Buena. Sabemos que tienes mucho trabajo y que hiciste tu espacio para poder estar aquí en el Guarumo de Oro. De verdad, te agradecemos de todo corazón. Con mucho gusto. Es un placer para mí estar aquí. Y que le aumentaste el plus, de verdad, a esta competencia al momento de que tú estés como jurado. También, bueno, creo que se llevaron muy buenas críticas, bastante constructivas, más que destructivas. Así que te agradecemos de verdad de todo corazón el que hayas estado con nosotros. Gracias, Ingrid. Es un honor para mí estar aquí en este programa. Y vaya que soy favorito también. Muchas gracias. De este programa. Yo soy un fan de ustedes. Muchas gracias. Y el burro no se diga también. Hombre, muchas gracias. Todos somos fans del burro. Y yo también quiero decir algo. ¿Qué pasó? No se les olvide que el miércoles es de bikini. ¡Bravo! ¡Bravo! Adelante. Ok, entonces vamos a decir las personas que quedan. Las personas que yo nombré automáticamente saben que ya no se quedan. Ok. ¿Cómo les gustaría? A ver, ¿cómo les gustaría? Que pasen al frente es la primera que vayan a mencionar. No, mira. A ver, va. A ver, va. A la producción. Vamos a pedir que pase al frente. Cindy Mayela, de Un Paso al Frente. Rigoberto Hernández. Y Christopher Alexis. Las dos personas que están atrás, que no dieron ese paso al frente, se quedan en la competencia. Uy. Ahora voy con ustedes. Qué manera, ¿eh? Qué manera de... Así lo dijo la producción. De estropear los sentimientos de las personas. Ah, pero estuviste al tanto, ¿eh? No, sí. Muy bien. Se va. Christopher Alexis deja la competencia. Ok. Y... Rigoberto Hernández. Están fuera de la competencia. Gracias por haber estado con nosotros. Señores, es muy importante decirles que no se les tronque la carrera, ¿no? Que no pense en eso, ¿no? Nos vemos el próximo jueves y comenzamos con las semifinales en el Guaruma de Oro. Buenas noches. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos la próxima semana aquí en el Guaruma de Oro.